Hola chicos, ¿qué tal? Siguiendo con nuestros tutoriales sobre la web inmobiliaria, os voy a enseñar una cosa que me habéis preguntado y es cómo añadir más opciones dentro de los inmuebles, es decir, por defecto vienen unos cuantos, precio, dirección, ciudad, provincia, zip, este no, que lo he añadido yo de prueba, lo de piscina, bueno, estos que vienen aquí y queréis añadir alguno que no venga por defecto como es el caso de piscina, yo que sé, lo que queráis añadir en estas opciones. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es entrar como administrador para que veáis qué sucede, voy a entrar como administrador, me voy a los inmuebles, a ver dónde estoy, aquí me voy a los inmuebles, voy a editar este mismo, y aquí abajo podemos ver que vienen las opciones, a ver qué bajo, bueno, vamos a ver qué bajo, aquí, las opciones que vienen en el inmueble, aquí tenemos todas estas. ¿Cómo añadimos más opciones que no vengan? Fijaros, voy a entrar, aquí estoy en el FTP de la web, de la inmobiliaria, aquí lo tengo, y bueno, si yo voy dentro de la carpeta wp-content, dentro de themes, voy a la plantilla agentpress-pro, y hago clic en el fichero function.php, aquí no hace falta que entendamos todo lo que sucede, pero fijaros, aquí se puede ver. Podemos ver que aquí hay un código en el que se añaden las diferentes opciones que nos permite, precio, dirección, ciudad, estado, zip, fijaros que son precio, dirección, ciudad, provincia, aquí están los campos, veis que aquí están divididos en dos columnas, columna 1 estos, y columna 2 estos. Vale, si quiero añadir cualquier otro campo, yo voy a copiar la última línea de la derecha, de la columna 2, y la voy a pegar de nuevo, y aquí donde pone basement, voy a poner aquí por ejemplo, alturas, yo que sé, cualquier cosa. Aquí agentpress lo dejo como está, porque veis que todos tienen el mismo, y aquí voy a poner guión bajo, listing, guión bajo, y voy a poner aquí alturas, y le doy a guardar el fichero. Vale, ahora que lo he guardado, si yo voy a ver este inmueble en concreto, vemos que esto todo sigue igual, pero fijaros que ha pasado, aquí ya aparece nuestro nuevo campo alturas. Si yo hago clic en editar, y bajo, a ver que bajo para abajo, y aquí puedo decir, tres alturas, por ejemplo, yo que sé, me lo inventa, lo que queráis. Si yo ahora le doy a salvar, actualizar, y le doy a ver, podemos ver que aquí ya aparece nuestro nuevo campo, al igual que este, que lo he añadido yo de prueba, para enseñaros ahora a hacerlo. Entonces, como podéis ver, podemos añadir tantos campos que nos dé la gana, simplemente tenemos que entrar dentro de nuestra web, WP Contents, como podéis ver, aquí estamos, WP Contents, Temps, Agentpress Pro, y hacemos clic en Function.hp. Y aquí, en este trocito de aquí, es donde se están añadiendo las opciones, y simplemente he añadido una línea más, para que aparezca la nueva opción. Espero que os sea útil. Hasta el siguiente vídeo.